Infórmate aquí con Dexter Santiago. Una persona muerta y varios heridos fue el resultado de un accidente entre dos vehículos ocurrido en la avenida 27 de febrero con Abraham Lincoln, la madrugada del lunes. Se trata de Augusto Boden, quien feneció mientras recibía atenciones médicas. Los heridos son Alexander Sangen y Azakoton de 25 años de edad, todos de nacionalidad palestina, quienes iban a bordo del vehículo marca Audi color blanco. Respecto al otro conductor, se desconoce su identidad puesto que éste emprendió la huida, y es señalado como causante del accidente, que provocó tras intentar realizar un rebase temerario en su vehículo marca Ranger Rover color negro. El accidente provocó daños al semáforo de la zona, por el impacto que sufrió el pose de luz, que lo soportaba tras el choque de ambos vehículos. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.